Es que estaba guapísimo un baile Ahora es que hay un tinto que me hiciste de sin flores Te llevaste mi tristeza con color Tu video más maricona, Cuco Pues sí, la verdad es que sí Me encanta Cállate que me dice, me gusta cuando estás borracho, estás más cariñoso Curado, paulo, es que ahora no te dice nada, pero te acuerdas el otro día Que no sé qué, me tengo estas comióticas, que me apoyas, no sé qué, mi amor, mi vida Y ahora, los buenos días nos da ¿Cómo que no, mi amor, mi vida? A ver, ahora sí Esta fue en todo hoy en día De verdad Vaya Quieres en amor Si te sentí que me hubiera gustado los tiempos de antes Y cómo te conquistaba Así que voy a quitar aquí Enemigo desciende en la zona Apoyo de Montero en camino Yo sé de cómo conquiste a la Goti y Paula Pensándole apoyo No, diciéndole que me medía 30 centímetros Medía 28 Ay, que amor, no lo sé Joder, tío Joder, tío Tío, te estás juntando mucho con la Goti, ¿eh? Igual que decía que me he 18, que no sé qué, pero, tío Vale, vale, posible Vale Ale Esto es por tu culpa Yo antes no era así Yo podía vivir sin sexo Y esto es por la culpa de la Goti No, no fue eso Tipo, porque tú antes, cuando me estabas con la haciendo Era escribirme enseguida Tipo, yo le ponía un mensaje y a los 5 minutos como mucho me respondía No, no le hubiera sido Y era muy cariñoso como un robot como que pero si sabéis cómo soy para qué me invitan que se ve menos bien al cuento con esto la frase que ha dicho es de un meme no a ver yo quiero verlo manda foto de esta ya te gustaría 8 y no te digo de mi novia que me ha hecho fea que te tiene que lo dice como yo te agresivo tengo que salir ¡Pues ahora vuelvo! ¡Oh! ¡Obi! ¡Me puedes dar la basura! 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 A ver que me han puesto Grandes cadenas soportan grandes melones Mina la veo por la que adoro Como camina Quiero lamer su globo Quieren infar su purpurí Nomás no puedo llenar ¿Pues ahora cabrón? De edificio Van r保quen ¿Uh! ¿Va la casa? ¿Qué cuida el paisa? ¿No? ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Se pica ahí cagar! ¡Suscríbete! 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 ¡Páula! ¡Dime! ¿Me das eso? ¡Joder! ¡Comerte una mierda! ¡Suscríbete! ¡Te pierdes mi famoso feeling! ¡No me interesa! ¡Eh! ¡Sí, te interesa! ¡No! ¡Muero por abrazarte! ¡Y que me abraces a fuerte! ¡Me muero por... ¡Es que me beses cuando! ¡Estoy despechada! ¡Estoy despechada! ¡Me voy perdiendo en tu aroma! ¿Quiere escucha esta mierda, tío? ¡Se gana este pobre corazón! ¡Eh! ¡Eh! Desciende el enemigo sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Bravo por irme! ¡Si solo de tío este blablante! ¡ improving la dünya! ¡H folk! ¡Vamos! ¡Vamos, todos mis llaves! ¡Toantos el waffle! ¡Os totalvikías! ¡Estoy bailando en tu alemán! ¡Si si debeson Star Territorial допusión! ¡Il no shimmer de la derla! ...completado, lancos eliminados. Lignación activa, precios de las estaciones de suministros reducidos. ¿Por qué eres tan genial? ...como capas de suerte... ¡Ah! Esta canción es mía. Un amor verdadero... ...de los interos... El procedimiento va a finalizar, aprovechado. Tan solo tú y ya, 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 ya. Cuando está mi casa, están desbloqueando. Para estucoar mi pato sin roca. Ven, ven conmigo ya. No te dejaré escapar. Quiero estar por siempre y más. Disfrutándonos. Ahora vamos a vencer. Te quiero sincero. Aquí me van Harry Potter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El resurgimiento está desactivado Esto acaba aquí Cajas de suministros repuestas Aprovechad ahora Cajas de suministros repuestas Cuando necesito nadie, usalo Cuando no tengo nadie Estéis perdiendo terreno ¡Vamos! 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 No, no! ¡Volví! 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 ¡Mierda, no tengo más para! ¡Volví! 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 Ha salido el segundo capítulo de la novela! ¡Volví! ¡Volví! ¡Y salió creo que hace 16 horas o más! ¡Volví! ¡Volví! ¡Todo muere! ¡Todo muere! ¡Volví! ¡Pero cujo antes! ¡Volví! ¿Quién me escribe en Whatsapp? Gracias por volverme a dejar el listo ¡Puso bien! ¡Va a ser mi abuela! ¡Apoyo de mortero en camino! ¡Quedan cinco pelotones operativos en la zona! ¡No! ¡Ni perro! Es que tengo un... ¿Tú? Es que tengo un teléfono apagado ¡Quedan tres pelotones en la zona! ¡Atentos! ¡Apoyo de mortero! ¡Apoyo de mortero! ¡Apoyo de mortero! Eso es un agrocho para hacerse las cejas ¡No! Para corregirlo Con corrector y las cejas ¡Complidad su amistad! ¡Apoyo de mi cama! ¡Al venir! ¡Qué tan llagas! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Claro que mucho tiempo! ¡Que nunca nos hemos visto! ¡Hemos estado más o menos jalando por el fajo! ¡Entendido! ¡Mierda! 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 Loot整o es un corriente Ma bondo En su victoria completa ¡Loot era el solitario! O se ve cona en el calque Vos vemos Agárraos bien Así vuelven los héroes. Sois un auténtico orgullo. ¿Por qué duerme es muy feo? ¡Uy, cancón! He ganado un resurgimiento. ¡¿Por qué bajas?!